¡Mateo, suerte! ¡Mateo, suerte! ¡Mateo, suerte! ¡Mateo, ven, suerte! ¡Mateo! ¡Mateo, que vengas! ¡Que el tipo va a vivir! ¡Mateo! ¡Ven, corre! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Acelera el hecho fer que viene la mamá de su mujer! ¡Espera! ¡Le voy a trolear, le voy a trolear! ¡Le voy a trolear! ¡Le voy a trolear! Esto es Rápidos y Furiosos, pero en combate de equipos ¡Way! ¡Que rápido, pobre! ¡Le voy! Ok ¡Way! Subite, 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 subite ¡Ahí están muchos logros! ¡Oh, cierto! ¡Mateo, los huevos! ¡No! ¡No! ¡Ateo! ¡Eitor! ¿Qué? ¿Están listos? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Uy! ¡Aaaah! ¡Yah! ¡Oh, qué la hea! ¡Fuera, u! ¡No! 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 Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Rápidos y furiosos Pero en combate de equipos ¡Ofa! ¡Corre, corre, corre! ¡Suscríbete! ¡Ajúdame! ¡Uy, a ver! ¡Former! ¡Vame, ve Mateo en la paga! Marteo, vamos ¡Mateo, vamos! ¡Mateo! ¡Vamos! 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 ¡Mira! Deja que yo lo mato, deja que yo lo mato Espera, espera que yo me subo Espera que quiero subirme Sí, ya lo maté Mira, ahí, 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 deja que yo lo mato Cuidado que lo dispara, lo corre Usa el turbo, usa el turbo Usa el turbo, aprieta el círculo Yo mato al que nos quieran matar ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué tienen tanto ahí por la gente? ¿Uy? ¡Uy! 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 ¡No! ¿Por qué? ¡Es droga! ¿Dónde está nuestro coche? ¡Hay que buscarlo! ¡Hay que buscar nuestro coche! ¡Hola, madafaka! ¡Oh, sí! ¡Me va a matar! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! ¡Gracias! ¡Wii! ¡Súbete a mi camioneta, Plito! ¡Ya voy! ¡Voy! ¡Súbete a mi camioneta! ¡Buenca a mi camioneta! ¡Súbete! ¡Ah, sí! ¡Qué chefe! Mateo me hizo venganza Mateo me iré por ti De nada Hay que ir por mi camioneta En la casa amarilla Ahí está mi camioneta ¡Fa! No, por qué son tan rato Lo iba a matar Si no hubiera sido por ese tipo De la Endura MV ¡Folla! Uh, eres tú Yo me había asustado Ahí está Todo es culpa de VV ¿Por qué yo? ¿Alguien tiene balas para escopeta? Por favor ¡Venganza! Gracias Mateo Voy en camioneta En combustible Es un chai ¡Oh, sí! ¡Sube! ¡Se murió, eh! Tranquilo, aplito Yo te voy a salvar Aunque es un inútil Voy a tratar de salvarte No le dure ¡No le dure, MV! ¡No le dure, MV! ¡Ah! ¡En la MV! ¡En la MV! ¡En la MV! ¡Oh, yo pensé que era enemigo! Todo es culpa de MV ¡No le dure, MV! ¡Hola, pescado! ¡Te voy a comer! ¡Bien pronto, Maldito, pescado! No, ya, ya va a matar a Lope Pues mátalo, man Todo es culpa de Lube Es que todo es culpa de Lube, ¿verdad? Que sí, man ¿Por qué yo? Todo el mundo oiga la canción de Lube ¿Pero qué quieren? Yo soy Nube No se rían, tío ¿Qué quieren? Soy Super Nube ¡Basta! ¡Basta de reírse, tío! ¡Basta! Ahí está, reptiliano de miércoles Toma, reptiliano de miércoles ¿Nosotros qué equipo somos, tío? El bueno No, pero ¿qué equipo somos, tío? El bueno ¿Qué equipo? El rojo y el azul El bueno Ok Pues sí Me cago el miércoles Yo solo llevo tres Sí ¡No, pues! ¡No, pues! ¡No! ¡Ah, pues! Yo como bien ¡Ah, pues! Tener una además de un ¡Uy! ahí voy maldito reptiliano de miércoles muere 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 pero por qué a mí tío porque a mí oh shit oh shit pero por qué yo Quedé número 2 Quedé mayor Número que ustedes No mames esta tía Tipa no deja de dar disparos Ay dios mío Lo quiero Ya, ya, ya tío No, simplemente no me gusta el PVP Porque primero se me hace aburrido Y segundo que soy demasiado no Mateo Mateo, solamente dale cuadrado para salir Dale triángulo para hacer vista de luz Sí, claro No soy idiota Pero, pero si le di a cancelar Ah bueno, entonces me voy del grupo Se metió, le metió partida mal Sí, pero mi gente le metió partida Sí, pero mi gente le metió partida Aló